... Morelia cumplió con el Guinness World Record al son de Juan Colorado, luego de reunir a más de 900 bailarines del ballet folclórico de 23 municipios, que participaron en el reto este domingo 26 de junio en la avenida Madero del Centro Histórico de la capital del Estado. Con el respaldo del Ayuntamiento de Morelia, se concretó este reto impulsado por Grupo Artesanal Turístico Cultural y Agroindustrial Lindo Michoacán, encabezado por Esteban Barajas Barajas, la tesorera María de los Ángeles de Eva Mercado y el director artístico José Luis López Pedraza. Durante 10 minutos los participantes bailaron con música en vivo a cargo de la banda Real de Ichan, dirigida por Eloy Zamora Magaña y el conjunto de Arpa Grande Los Caporales de Santana Amatlán, dirigida por Carlos Ríos y con la voz de Rocío Ben. Se espera que en una semana Guinness World Records dé a conocer la calificación del evento y supervisado por distintos jueces quienes revisaron el barrio, posición de los bailarines, baile, así como la interpretación de los músicos participantes. Con información de Sandra Soraya Castro, Agencia Informativa de México.